¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Epic Games lo vuelve a hacer y nos vuelve a dar cupones de 10 euros de descuento que solo se pueden utilizar en una selección de juegos con un precio de 14,99 o más. Depende del juego, puede costaros 20 o 30, lo que queráis. Pero el caso que 10 euros de descuento, estos cupones caducan, no serán válidos cuando llegue el día 6 de enero del 2022 a las 5 de la tarde, así que daros prisa y vamos, canjead la oferta, pero ya. Cuidaros, sed felices y no olvidéis oír a la luna. Chao, chao. 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 Chao.